Ese Cristo que tú traes mi amigo En el cuello luciendo por fuera No podrá perdonar tus pecados Esta muerte no soy siquiera Además tú lo traes clavado Todavía en una cruz de madera Es muy cierto que murió en la cruz Pero ya no se encuentra clavado Hoy se encuentra a la diestra de Dios Abogando por nuestros pecados Fue tan grande su amor para mí Por amarme fue crucificado Es por eso que te hablo mi amigo Ese Cristo que nos da la vida Ya no sigas cerrando el camino Ya no sigas la senda torcida Ya no vagues como peregrino Sin amor, sin Jesús y sin vida Yo también lo cargaba en el cuello Y así me sentía muy contento Pero un día estudiando la Biblia Me di cuenta que era un Cristo muerto Ahora sí encontré al que vive Pero a este lo llevo por dentro Música 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 ¡Gracias!